Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Octavio de la Rosa. Estoy feliz, contento, porque por fin el niño ya creció. El Teatro Aluni ya tiene 15 años brindando a todo el público hispano la calidad de su buen teatro, de su buen espectáculo. Para mí es un gran honor pertenecer a esta gran familia. Felicito de antemano a Fior Marte y a Giovanni Jerez por empeñarse cada día y por dedicar su vida, su talento a hacer enaltecer el teatro en la comunidad hispana de New York y del mundo, porque somos universales. Felicidades Aluni. Estamos de fiesta. Ay, Catiusca, te la perdiste. Felicidades Aluni.